El precio de pavos en Cajamarca se ha incrementado por las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Antes el precio era entre 70 y 80 nuevos soles y actualmente es de 160 a 180 soles. Eso indica que el pavo ha subido un total de 50% de su precio anterior. Más o menos para el día se está poniendo 650, 160 más o menos para el día. ¿Un pavo? ¿De cuántos kilos más o menos? De 5 o 6 kilos. ¿Cuánto ha costado el pavo? 120. ¿Antes cuánto estaba? 80, 70. ¿Ha subido por fiestas navideñas? Sí. ¿Un promedio de cuánto ha subido el pavo? Estaba 80 de esta taza, 120. Asimismo, una de las vendedoras de pavos manifestó que en fiestas navideñas el pavo se mantiene casi en su mismo precio, pero al llegar al mercado el pavo costeño le baja el precio al pavo serrano. ¿Piezas navideñas incrementa el precio demasiado? No, mucho. Ahí varía porque entra paño el pavo costeño y eso le baja el pavo costeño. Para María, vendedora de pavos, el pavo costeño es criado con concentrado y el pavo serrano es criado con cebada y trigo. Y pese al alto precio, los pobladores cajamarquinos prefieren el pavo serrano ya que es más rico y tiene otro sabor, dijo Edwin Zambrano, TV Noticias Cajamarca.